¿Qué hay de nuevo con Claro Club? Hay descuentos en comida, entretenimiento y artículos deportivos. Y ahora hay una nueva categoría de descuentos para mascotas en colegio canino, membresías y comida en tienda online con los cupones que traemos para ti por ser cliente Claro. Ingresa y descárgalos en www.claroclub.com.co